Para recaudar fondos a beneficio del bebé Leonardo, ayer se llevó a cabo una cena a la que acudieron varias personas de la localidad. La reunión tuvo como sede el Salón de Eventos Barrocán y una duración aproximada de cuatro horas, en la que los presentes pudieron disfrutar de varios números artísticos. Reina Zabac de Melo, madre del pequeño, indicó que hasta el momento han recaudado cerca del 95% de la meta establecida para la operación. También informó que sin conocer con exactitud la cantidad que han obtenido, puede adelantar que gracias a la solidaridad de la gente, ya se encuentran cerca de completar el monto que se fijó para la cirugía. Reconoció que desde que iniciaron la colecta, han tenido el apoyo de la gente y muchas oraciones. Saben que el día de la operación, todos estarán unidos en oración mientras el niño está en la cirugía. Sobre la operación del pequeño Leonardo de cuatro meses de edad, la mamá del niño recordó que le van a hacer una reparación de la válvula tricúspide y un reemplazo de la válvula mitral en su corazón. También recordó que se llevará a cabo el próximo 24 de octubre en la ciudad de Boston, Massachusetts. Respecto a la campaña en la que le falta solo una pequeña fracción para llegar a los 400 mil dólares que costará la operación, la madre del menor agradeció la solidaridad y el gesto de bondad que ha tenido la gente. Con información de Ángel Lozano e imágenes de Juan Enrique Hernández, para elimparcial.com, Beatriz González.